Con motivo del Día Internacional de la Juventud, se realizó la segunda carrera atlética del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, la cual se corrió el domingo a un punto de las 8 de la mañana. El arco de salida se colocó en el andador turístico a la altura del Templo de Santo Domingo, en donde se congregaron más de 300 atletas para dar inicio a la competencia. Antes de dar el banderazo de salida, se realizó un calentamiento para después salir a toda velocidad por todo el andador hasta la calle de Independencia, para después tomar el Boulevard Vasconcelos, y allí se comenzó a apreciar el cansancio de los participantes, quienes comenzaron a trotar o caminar. En la categoría varonil, el primer lugar fue para José Luis Cruz Aquino, con un tiempo de 14 minutos y 25 segundos, seguido por Andrés Ríos y en tercera posición Pablo Salazar. Por las féminas, se consagró en primera posición Erika Julián. Los primeros tres lugares fueron premiados con diplomas y vales canjeables por productos de los emprendedores. Cabe destacar que la carrera cumplió su objetivo de convivir con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.